¿Cómo juega con los perros y no pone reglas en el juego? Entonces es el perro el que tiene el control del juego, por lo tanto es el perro el que es el líder. Una de las primeras normas para el juego es, juegas solo cuando yo te autorice a jugar. Galea, eso, sueltas el juguete cuando yo te diga que sueltes, Galea, aus, si no te he dado orden para reiniciar el juego no puedes empezar a jugar otra vez. Reglas para el propietario, aus, el juguete no se esconde, el juguete no se le esquiva al perro, el juguete se deja allí porque si tú escondes el juguete no le estás enseñando nada al perro. Galea, muy bien, eso, y lo que le estoy enseñando al perro a través del juego es, primero que respete mis normas, entonces eso hace que el perro me entienda como líder. Y segundo que el perro entienda que si respeta mis normas, que si me entiende como líder, pues obtiene lo que él quiere. Galea, sit, sit, muy bien, light. Muy bien, si ella hace contacto visual conmigo, eso, la autorizo a coger su juguete. Muy bien esa juguete, muy bien. Y aún con perros tan fuertes como un pitbull, ¿sí? Hay gente que dice que no, que no sueltan, que no sé qué. Sí, sí pueden aprender a soltar. Aquí hay un principio fundamental para que el perro suelte y es, la presa, que es este juguete, se debe quedar quieta. Aus, si la presa está en movimiento, es un comportamiento natural que él siga combatiendo con ella porque la quiere matar, como si hubiera agarrado un conejo. Eso, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Si yo aquí le digo, Aus, no va a soltar. A no ser que hiciera un trabajo especial que lo vamos a hacer posterior a esto. Aus, dejo la presa quieta. Muy bien. Ahora te toca el turno. Vamos a ver cómo te va. Agarra siempre de las asas, como dicen los españoles, o de las agarraderas, de las tiritas, ¿sí? La forma correcta de entregar el juguete nunca es así porque el conejo, venga, el conejo nunca va a la boca del lobo. El lobo persigue el conejo. ¡Galia! Eso. Entonces vas un poquito hacia atrás. Muy bien. ¡Apa! ¿Qué pasó? Estás comiendo pasto, Galia. Aus. Esa, es eso. Ok, agárralo de las dos manos. ¡Eso! Vale, cuidado con la tita. Ok, empieza a jugar. Aquí, deja el juguete quieto, te pides que suelte. Aus, Galia, Aus. Muy bien. Y ahí premiala otra vez con mordida. ¡Eso! ¡Eso! Vale. Calia, Aus. Muy bien, dile. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Deja descolgar el juguete de una de las... ¡Eee! Y ahí mantienes el control. Deja caer el juguete al piso. Solo cuando te mire la vas a autorizar a coger el juguete. ¡Eso! Vale. ¡Vamos! ¡Suscríbete al piso. ¡Suscríbete al piso! Gracias.